Un grano de arena en ancho desierto Así es el hombre a la presencia del Señor De un grano de arena se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena yo fui en el desierto Un grano de arena antes era yo Más de eso y te ha pagado un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Música Hoy que somos templo del Espíritu Santo Columnas fieles y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca se haya un dulce canto Con el cual podemos a Cristo alabar Un grano de arena yo fui en el desierto Un grano de arena antes era yo Música Mas ya soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios 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 Gracias.